Muy buenas a todos Y bienvenidos a Undertale Bienvenidos chicos Una vez más a este juego Y bueno pues he decidido que en vez de continuar por Waterfall Vamos a hacer la cita con Papyrus Vale Y ya hacemos la pacifista la neutral más rápido Así que has vuelto para tener una cita conmigo Debes estar Realmente serioso sobre esto Serio sobre esto Te tendré que llevar a algún lugar realmente especial Un lugar en el que yo Paso todo el tiempo Vamos a ver a donde nos lleva Papyrus Mi casa Este chaval tiene un problema O sea Vale Ahí estamos A ver que nos cuentas Bienvenido a mi A mi casa Disfruta y Tómate tu tiempo Es un libro de chistes Miras dentro Vale va Hay un libro de De física Hay un libro de chistes Venga otro Decide parar Sí mejor Es un calcetín sucio Con una serie de notes De notas en él Sans por favor Recoge tu calcetín Ok No lo vuelvas a poner Muévelo Ok Lo he movido dos veces Muévelo a tu habitación Ok Y no lo devuelvas Ok Siga aquí No dijiste que no lo devolvió A la habitación Olvídalo Sí mejor Ajá Interesado en mi museo De De comida Por favor Deja a un lado Mi arte culinario Un cuarto de la nevera Está lleno con contenedores En los que pone espagueti La otra son Bolsas de patatas Muy bien Bueno Vamos a ir rápido con esto La habitación Esa es mi habitación Si has terminado mirando por ahí Podríamos entrar y Hacer lo que sea Que la gente hace en las citas A ver papá Yo te digo una cosa Soy En este juego Un niño Humano Bueno En este juego En la vida real Tú eres un esqueleto En fin Ir adentro Va 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 A ver que te cuentas Esa es mi cama Joder Si fuera la superficie Lo conduciría Mucho rato Con el viento en mi pelo Que no tienes El sol en mi piel Que tampoco tienes Por supuesto Eso es lo sueño Así que simplemente Pues Lo hago aquí Mientras postezo Figuras de acción Una referencia A las A los escenarios Teóricamente De las batallas Que como tengo tantas Bueno Van a decir que son Sobre Un simpático Sonriente hombre Que le encanta Sorprender a la gente Si eso es Santa Bueno Así que Si lo has visto Todo ¿Quieres empezar La cita? Si vamos a ir Un poquillo rápido Voy a intentar Grabar dos episodios Seguidos ahora Y ya los subiré Mañana Al siguiente Supongo ¿Empiezas la cita? Si Vale Empezamos la cita Empiezas la cita Aquí estamos En nuestra cita Nunca he hecho esto antes Pero no te preocupes Puedes sacar Preparado Sin muchas letras De mi nombre He conseguido Un Un Unas reglas Oficiales Para las citas De la biblioteca Estamos listos Para tener Un gran Un gran tiempo Vamos a ver Paso uno Pulsala C En tu teclado Para ver Las Los datos De la cita Wow Me siento muy informado Joder Todo lo que hay En la cita Creo que estamos listos Para el paso dos Paso dos Pregúntales Una cita Para una cita Humano Yo El gran papyrus Iré a una cita Contigo Vale En serio Wow Supongo Eso significa Que es la hora De la parte tres Paso tres Ponte ropa Chula Para enseñárselo A quien te importa Espérate un segundo Lleva ropa Esa bandana Que estás llevando Estás Estás vestido Ahora mismo No solo eso Antes Hoy temprano Ya la llevabas No Puede ser Ya querías Ya querías tener Una cita Conmigo Desde el principio Si Toma Esta parte Está bien No Lo he planeado Todo Eres mucho mejor En las citas Que yo No Tu poder De cita Tensión No creas Que me Quede mucho Mejor Que yo Yo El gran papyrus Por la música Nunca seré Derrotado En una cita Y nunca Lo seré Puedo Continuarlo Contigo Como ves Yo También Puedo Llevar ropa De hecho Siempre he llevado Mi ropa especial Debajo De mi Ropa regular Por si acaso Pasa que alguien Me pregunta Para una cita Allí va Que Dice Sobre mi Estilo secreto Me encanta Me encanta No Que cara Un complimento Genuino Poder de cita De todas formas No has entendido El verdadero Y Hidden Power Fire No El verdadero Poder Oculto De este Traje Además Todo lo que has dicho Es inválido Esta cita No escalará En ningún lugar Más A no ser Que encuentren Mi secreto Pero eso no pasará Vale Ahora tenemos que Movernos Y llegar a Un lugar Secreto No está aquí Como muchos Estaréis pensando Vale Pillines Tampoco está aquí Está aquí Mi gorra Mi gorra Mi gorra Bueno entonces Has encontrado Mi secreto Y un regalo Supongo que no tengo Ninguna atracción Es un regalo Un regalo para ti Abre el espagueti ¿Sabe lo que es? Por supuesto Espagueti Eso es lo que estás pensando ¿Verdad? Correcto Pero Pero Estás equivocado Esta no es Ninguna pasta Planificada Esto es una Esto es un trabajo Artesano Espagueti Silken Silken No sé lo que es No sé lo que es Con una edad Acogida Estoy fatal Hoy Entonces Cocinad por mi Masterchef Papyrus Humano Es la hora De acabar esto No hay ningún Otro camino A lo que puede llegar Esto Comer Le das un pequeño Mordisco Tu cara Reflexivamente Se estremece El sabor Es indescriptible Que expresión Tan pasional Realmente Te debe Debes adorar Mi cocina Y por extensión A mi Quizás Incluso Más que yo No Toma El date power Humano Está claro Ahora Estás locamente Enamorado De mi Todo lo que has hecho Todo lo que has dicho Lo has hecho Por mi Humano Quiero Que tu también Seas feliz Es la hora Que yo Expreso Mis sentimientos Es la hora Que te diga Que yo El gran Papyrus Yo Chica Hace mucho valor Aquí O solo yo Oh De acuerdo Humano Yo Lo siento No te quiero Como Tú me quieres A mi Románticamente Quiero decir Quiero decir He intentado Hacerlo Hacerlo Lo más Duro Que he Podido Porque Tú Has coqueteado Conmigo Así que Suponí Que debería ir a Nos cita Contigo Entonces en la cita Los sentimientos Florecerían Esto suena un poco mal O sea ¿Qué quieres Que te diga? Soy capaz De Marcar Tu pasión Por mí Pero al final Yo El gran Papyrus He fallado Siento lo mismo Que antes E incluso Con una cita Contigo Solo Te he llevado Más a tu fondo En tu amor Intenso Hacia a mi Una Oscura Prisión De pasión Esto suena Super mal ¿Qué ¿Qué quieres Que te diga? Sin ningún Escape ¿Cómo le puedo Hacer esto A mi Querido amigo? No Espera Eso está Me he equivocado No puedo Fallar otra vez Humano Te ayudaré Atravesando Estos Momentos Seguiré siendo Tu guay Amigo Y actuaré Como si nada Hubiera pasado Después de todo Eres genial Sería trágico Perder tu Amistad Así que Por favor No llores Porque no te bese Si no tienes Ni labios Porque no tengo Ni labios Efectivamente Por eso Y Algún día Encontrás Alguien Más guay Que yo Bueno no Eso no es verdad Pero te ayudaré Para que entrara El segundo Mejor Ñe Oh Y si Y si no Necesitas Llegar hacia mi Bueno Si necesitas Llegar hacia mi Aquí está Mi número De teléfono Puedes llamarme Cuando quieras Platónicamente Bueno Me tengo que ir Ñe Y bueno Pues aquí acaba La cita con Papyrus Que esto es La ruta pacifista Voy a poner que La ruta pacifista En el título Así que nada Vamos a volver a Waterfall Voy a guardar Y aquí vamos a dejar el vídeo Porque Ahora voy a grabar Otro Vale Ahora mismo Voy a grabar otro Así que Bueno Va a ser en Waterfall El siguiente Ya Por aquí Y bueno El siguiente Va a estar muy épico Ya lo veréis Así que nada Aquí lo vamos a dejar El sonido del agua Cayendo Te llena de terminación Perfecto 114 minutos La madre del cordero Bueno Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Que lo voy a grabar Justo ahora Espera Adiós